¿Ha estado viviendo con dolor dental y esperando que sus beneficios de Medicaid renueven? A partir del 1 de julio, todos los adultos mayores de 21 años con beneficios de Medicaid obtendrán una renovación de $1,000 para beneficios médicos. Risa Stento está ofreciendo consultas para identificar sus necesidades de cuidado dental que se pueden tratar bajo este programa. No deje ir a esta oportunidad y llame ahora para hacer una consulta gratis. Si tiene hijos con Medicaid, hay casos en que Medicaid cubre el tratamiento total de los frenos. En Risa Stento contamos con tres oficinas en el área de Denver. Nuestro equipo es altamente calificado, amable y habla el idioma de nuestros pacientes. Haremos que se sienta en familia. Esta es una gran oportunidad para visitar al dentista utilizando sus beneficios de Medicaid. Visita Risa Stento. Tus beneficios de Medicaid Benefit se renovarán el 1 de julio. Gracias por ver el video.